Bien, saludos amigos de Pío Deportes, estamos acá con Orlando Capelino, el director técnico del conjunto, el club deportivo Pantoja. Capelino, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Quisiera que nos cuente las expectativas con relación a esta próxima temporada de la Liga Dominicana de Fútbol y también esta etapa que se va a jugar del 2 al 6 aquí en República Dominicana con relación a llegar a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bueno, primero que es un gran orgullo, un placer haber vuelto y haber poder prepararnos para este doble competencia. Para nosotros obviamente que es una experiencia a nivel internacional, es nueva para el club y para la República Dominicana. Pero nada, nosotros hemos hecho un trabajo al máximo nivel profesional que hemos podido, en el cual, como yo recién le decía, desde el 15 de noviembre que empezamos a trabajar, ha sido una preparación muy planificada, muy extensa. Y quizás nos han faltado algunos partidos internacionales, pero intentamos. Pero bueno, yo creo que los jugadores, este grupo de jugadores está muy comprometido, ha trabajado muy duro y ha asimilado muy bien todo lo que tiene que hacer. Así que nosotros tenemos la máxima ilusión de que en esta etapa, al principio, que es una competencia muy difícil porque son tres partidos cada dos días, en el cual hay muy tiempo de recuperación. Pero bueno, confiamos en esta preparación y en estos jugadores que nosotros podamos alcanzar esa meta primaria. ¿Cómo ha sido la integración de jugadores veteranos, como lo es el caso de Odalis Báez, que vino del conjunto FC Barcelona la temporada pasada? Bueno, la verdad que todos estos jugadores que han venido es porque ha sido un análisis muy profundo de las condiciones y los puestos que nosotros teníamos que cubrir. Obviamente que Odalis tiene un plus que ha jugado en el extranjero, estuvo dos años en el Uruguay, yo lo vi atajar en el Uruguay y él tiene una experiencia a nivel internacional y fundamentalmente tiene una edad y una madurez justa para afrontar esta competencia. Es un líder dentro del grupo, tiene un carisma muy especial, tiene unas condiciones de portero bárbaro, así que para nosotros va a ser muy importante. También trabaja muy duro junto con él, que es Joan Guzmán, que es un muchacho que ha hecho una preparación de portero en España y en Venezuela, en el cual no es muy conocido, pero sí ya está en la selección mayor, tiene grandísimas condiciones. Entonces en ese trabajo diario ellos se superan permanentemente y bueno, nosotros tenemos la tranquilidad que en ese puesto, que es un puesto muy importante dentro de la alineación. Así que bueno, muy confiado y muy tranquilo que ellos van a poder hacer un trabajo muy bueno. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito, no solamente en este torneo del 2 a 6, sino también en la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, un placer, a las órdenes y muchas gracias por todo. Bien, las palabras de Orlando Capelino, el director técnico del Club Deportivo Pantoja.